Ya viene, está aquí, te vas a morir, te vas a morir, ya viene, está aquí, viene por ti, es el piso, se acerca, te vas a enfermar, es el piso, está aquí, es el piso, corre, es el piso, se acerca, te vas a morir, 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 te vas a morir Gracias por ver el video.